Hola que tal amigos de Youtube, por acá les saluda su amigo SomaGamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero te voy a platicar sobre todos los premios que tendremos para esta grandiosa colaboración de Venom por Free Fire, así de que se nos viene por acá lo que es una majestuosa colaboración y pues por supuesto te voy a mostrar por acá lo que son los, bueno las skins mejor dicho pues que faltaban ahí, esto sería algo así como que una parte 2 de este evento puesto que ya en un video anterior yo ya había traído parte de estos ítems. Arrancando de esta idea pues quiero comentarles cracks de que algunos usuarios por ahí anteriormente en un short que yo subí pues dijeron ese no es Venom Soma, claro que yo sé que no es Venom pues obviamente el acá dice Carnage, pues acá dice el estilo supremo Carnage, pues obviamente yo sabía muy bien que era Carnage, pero crack yo subí lo que es ese short en base a algo muy interesante, no sé si te has percatado por ahí en lo que es el banner oficial que lanzó Free Fire en su página oficial de Facebook, pues ellos lanzaron lo que es una imagen mostrando a Venom y abajo dice Carnage, no sé si te has enterado que por ahí va la cuestión pues de esta nueva película que estará saliendo en octubre, pues obviamente por eso fue que yo coloqué eso. Recuerda que igual los shorts son humor, no es nada oficial, yo creo que muchos cracks pues ahí no le entendieron al sarcasmo, pero bueno dejémoslo ahí, Venom es aparte y Carnage es aparte, eso sí lo sabemos todos vámonos para allá entonces a ver lo que son los premios, solo quería pues platicarles sobre eso pues quiero que veas por acá lo que es muy bien esta skin, pues me vas a decir, a ver amigo Soma, pero realmente esa skin que tiene que ver con todo esto, pues solamente quiero que le eches un vistazo y pues al final me dejes en los comentarios si se va a parecer o no a lo que te voy a decir por ahí con otra pequeña aclaración, lo que viste por ahí al inicio del vídeo, pues yo sé que van a ver muchos por acá que me van a escribir en los comentarios, Soma no engañes a la gente, esto y lo otro, pues siempre va a haber personitas así, pero ese vídeo es de Fortnite, yo creo que todos lo sabemos, yo creo que es una colaboración que está ahorita actualmente entre Fortnite con lo que es Venom Carnage, así es de que crack, esto está por acá bastante épico, pues yo lo coloqué como referencia porque yo creo que Garena de alguna manera pues debería de hacer skins más o menos así como que llamativas, pues no sé si ustedes recuerdan por ahí un mal sabor de boca que hubo pues no sé si tú recuerdas lo que es la skin de Ryu, pues prácticamente Garena nos trajo lo que es esa skin pues se miraba algo así como que desnutridón el guatío, pues prácticamente es esa skin que tuvimos en su momento, pues la verdad lo mismo sucedió con el ataque de los titanes que realmente nosotros teníamos la expectativa de algo un poquito mejorcito, pero bueno, échame un vistazo por acá esta skin de Ryu, pues esto fue lo que nos entregó el juego y pues la skin principal pues luce de esta forma, pues era así bien, es bien musculoso, pues así un personaje bastante voluminoso y mira nos dieron un Ryu todo seco crack, todo flacucho pues prácticamente algo así podría estar ocurriendo, ¿por qué te digo eso? porque a continuación ya tenemos por ahí la filtración de todas estas, de estas, de estos ítems, de estas skins que se estarán viniendo por otra parte, no sé si recuerdas el ataque de los titanes también, vamos a acercar esto aquí, ok, ok es que fíjate que esta skin, no sé, pero siempre ha dado un poco de problema por acá en YouTube pues esta skin es de ataque de los titanes y pues prácticamente nuestra expectativa también era bastante alta, sin embargo nos vino la skin así mera feona, también lo que es el acorazado, el titán acorazado, pues prácticamente también no se miraba así como que muy musculoso, por así decirlo, así de que mi amigo, eso es algo pues que nos pone en qué pensar, verdad, a ver cómo es que se vendrá esta colaboración de Venom Carnage por Free Fire bueno y para los cracks que se pregunten, ¿será que esa imagen que se está viralizando? bueno pues esos videos porque he visto por ahí bastantes videos e incluso yo creo que ya hay hasta packs de esos, de esas texturas pues obviamente yo quiero comentarle de que esto no es Venom, o sea no es una imagen oficial se está haciendo un montón de shorts y todo eso, pues obviamente incluso hasta yo lo hice hice un short el día de ayer, pero entiendan ustedes que los shorts pues obviamente son solamente para divertirse para divertirte, prácticamente lo que es la skin de Venom, la mayor por así decirte, el premio mayor de esta colaboración todavía no se ha viralizado, todavía no ha salido de los archivos del juego, así de que esperamos que sea algo bueno bueno pues y como estarán observando por acá ustedes en pantalla tenemos esta imagen de Free Fire por Venom abajo dice Carnage liberado exclusivamente en cines, pues esa es una imagen ya directamente de Garena por eso yo estoy seguro de que así vendrá, que gran reciclada la que tenemos crack te muestro por acá lo primero que es, es esta skin de mochila crack, pues es la mochila de la araña yo sé que todos ustedes ya la conocen, pues obviamente es una skin pues ya recicladísima la verdad que de hecho ya tiene bastante tiempo de estar por acá dentro del juego pero bueno crack, imagínate eso, tener eso pues reciclado, te das cuenta ya esa mochila ya se encuentra dentro del juego y su nombre es Maldición Arácnida ahora imagínate crack, esperemos que Garena realmente nos traiga algo bueno para esta colaboración y pues que no nos vaya a meter tanta reciclada tenemos también por acá lo que es esta nueva motocicleta, no digamos nueva esta motocicleta porque yo no le veo ni siquiera atributos, digo este no le veo ni siquiera efectos, pero bueno tenemos también por acá lo que es esta nueva caja de loot que se llama Tiempo de Carnifinia pues prácticamente siempre es con la misma temática Venom por Carnage, brother crack, así como lo estás observando también en pantalla conjunto tiempo de carnificación, algo así se llama pues prácticamente esta supuestamente es una de las skins intermedias que estarán viniendo con esta grandiosa colaboración te vuelvo a repetir gran reciclada la que vamos a tener en este juego crack en esta colaboración de Venom por Free Fire pues esta es la skin yo la veo muy similar a la skin del conejo que te mostré por ahí anteriormente bueno, al inicio del video, no sé si le hayas tu similitud pero yo si la veo muy pero muy igual también tenemos lo que es este nuevo casco que es de motociclista crack ni siquiera efecto le pusieron no sé, no sé, no sé, no, no me gusta, no me gusta cabe resaltar que ese casco va a ser tanto para hombre como para mujer yo pienso que esta cosa la van a regalar no creo que Garena se vaya a atrever a vendértela a menos que te la vaya a colocar por ahí para un premio de recarga, pero ya lo conocemos muy probablemente si lo haga pues tenemos por acá lo que es esta colaboración cracks, pues yo quiero que me dejen por acá bajo los comentarios ¿qué les parece? yo espero que haya una skin de Venom dentro del juego vuelvo a reiterar crack Venom es el de color negro y Carnage es el de color rojo por eso les digo esperemos que metan a los dos personajes o lo metan bueno, no sé cómo lo vaya a hacer Garena por ahí en las redes se están viralizando también lo que son estas imágenes en este caso esta imagen es una skin de Carnage pero en Fortnite crack así como lo estás escuchando esta es de Fortnite y pues también tenemos lo que es esta skin que estás observando por acá y estas son texturas te lo digo porque algunos ahí como que no entienden mucho las bromas pues en los shorts y todo eso se está viralizando pero no no le entienden mucho y algunos dicen ah, si es que suben contenido fake o algo les comento por acá cómo están las cosas pues para que ustedes lo vean ahora cuéntenme por acá abajo en los comentarios qué les pareció esta grandiosa información y pues qué creen pura reciclada o no nos vemos hasta la próxima adiós y hasta pronto bye